El movimiento popular está más firme que nunca. Mira, le agradecemos a ustedes que estén preocupados, que siempre anden al lado nuestro, buscando las principales informaciones de lo que ha sido este llamado a huelga por 48 horas, como usted bien ha dicho, van 36 horas y está la firmeza de la huelga aquí en San Francisco de Macorí. Odilín, continúa el llamado a la huelga o sigue? Estamos en huelga hasta las 6 de la mañana. Se ratifica. Claro, y que adiós, claro que está ratificado, pero no importa que estén presos los muchachos, porque creyeron que diciéndolo, han agarrado, nosotros íbamos a bajar y chantajeando de que si nosotros levantábamos la huelga, soltaban los muchachos. No era por muchachos presos que nosotros estábamos en huelga. Eso es parte del movimiento, eso es parte de una huelga que siempre caen algunos presos. Pero queremos darle la gracia a este pueblo de San Francisco de Macorís por mantener esa firmeza, ese apoyo. Y ellos tienen que entender que esta huelga es por las demandas, las principales demandas que nosotros estamos luchando. Demandas como son el Hospital San Vicente de Paul, que se agilice la circunvalación, que se construya la Plaza de la Cultura, que se asfalten las calles de nuestro pueblo, que se asfalten en Cuesta Blanca, que se asfalten en Madeja, que se asfalten en Espínola, en el sector Olimpia, en Vista al Valle, y todos los sectores que están sin asfaltar esta calle de este pueblo, señores. Da pena a ustedes decir, yo soy de San Francisco de Macorís, que pasearlo por las calles de este pueblo. Entonces, ¿se levanta la huelga mañana a las 6 de la mañana? Hasta ahora sí. Paul Món Negro sigue militar. En primer lugar, nosotros queremos saludar a todos los municipios que en el día de hoy y de ayer...